Háblense fieras, bienvenidos a este video. Antes de comenzar quiero agradecerles por estar aquí, por haberle dado click y conectarse con nuestra comunidad, la mejor comunidad de tatuajes que hay en la red. En el video que van a ver a continuación lo que hice fue probar mi máquina, el prototipo de la Fury, una fábrica, no, una máquina que estoy fabricando en colaboración con Don Melo, uno de los mejores fabricantes de máquinas de Colombia. Y lo que estamos haciendo pues básicamente es testeando el producto hasta que podamos llegar a algo que tenga la calidad óptima y pues como necesaria que pues valga la pena entregar al mercado. Entonces al final de este video les voy a contar que tal trabajó esta máquina, que cambios le vamos a hacer y vamos a seguir construyéndola entre ustedes y yo. Así que pónganse cómodos, suscríbanse y nos vemos en un ratico. Peace. Rujan. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado el tatuaje también. A mí me encantó como salió. Y ahora a lo que vinimos vamos. Señores, la máquina trabajó súper rico. La máquina trabajó súper, súper bien. Sin embargo, el peso sigue siendo algo que no me convence mucho. Entonces, ahí hay algo que le voy a seguir cambiando. A pesar de que está bastante liviana, le voy a seguir cambiando el peso. ¿Por qué? Porque para varias horas de trabajo con el movimiento que requiere el puntillo no arrastre, no conviene mucho. Entonces, voy a cambiarle el peso. El stroke que trabajé para este tatuaje es el de 3.7. El otro prototipo que tenemos de la Fury es un prototipo con un stroke 4.2, el cual definitivamente ya descarté. ¿Por qué? Porque es un recorrido muy largo y no todas las personas tienen la agilidad para subirle más el voltaje y poder trabajar con ese recorrido tan largo y lograr la textura de los punticos. Lo reconocí tatuando piel sintética. He tatuado bastante piel sintética con estos prototipos antes de tatuar piel real. Luego, cuando me di cuenta que el 3.7 funcionaba muy, muy, muy rico para el puntillismo arrastre, para lograr la textura, dije, ok, vamos a probarla ahora en piel real. Entonces, por ahora, el recorrido 4.2 totalmente descartado. Seguimos con el... Voy a sacar un nuevo prototipo con un recorrido de 4 y vamos a bajarle el peso más, aún más. Porque en este momento está en alrededor de 130 gramos, lo cual sigue siendo bastante pesado para mi gusto. ¿Por qué? Porque hay que añadirle el peso del grip. Entonces, el peso del grip más el peso de la máquina sigue siendo bastante, bastante peso para el puntillismo arrastre. Que vuelvo y repito, es la especialidad que va a tener esta máquina. Esta máquina está siendo diseñada única y exclusivamente para hacer puntillismo de arrastre. En el video ustedes pudieron observar que yo la estaba trabajando con una batería inalámbrica al inicio, con una fuente de por inalámbrica. Sin embargo, era bastante pesada y me empezaba a doler el tendón muy rápido. Entonces, la quité y decidí trabajarla con el cable de RCA. Esa es la conexión que trae esta máquina, RCA. Esa es la conexión que va a traer. Entonces, por ahora, esos son los cambios que vamos a hacer. Menos peso, el recorrido de 4.2 descartado. Vamos a hacer un nuevo prototipo con el recorrido de 4.0. Y vamos a seguirla testeando aquí entre ustedes y yo para que el producto final sea el mejor. Así que, señores, muchas gracias por haber compartido estos minutos conmigo. Vamos a seguir haciendo cosas increíbles en esta comunidad. Y mil, mil, mil gracias por permitirme hacer esto con ustedes. Dios los bendiga, señores. Mi nombre es Jason Ramos. ¡Rujan! Y suscríbanse. Peace out.